Les hago un llamado atento, respetuoso, desde luego acatamos lo que ellos dictaminen, resuelvan, se va a acatar. Pero sí me gustaría, me gustaría mucho que conocieran el territorio, que conocieran la destrucción, el ecocidio que causó esta empresa estadounidense. Entonces, cómo devastaron zonas naturales de manglares, pero en una superficie amplia, y cómo inclusive afectaron zonas arqueológicas sin ninguna limitación. Y como tú dices, no hubo protestas de estos pseudoambientalistas, que son mercaderes porque están financiados por gobiernos y empresas del extranjero. Acaban de ir un grupo de un supuesto tribunal ecológico y tenemos prueba de que están financiados por empresas estadounidenses. Ahora, con lo de Calica, lo mismo, senadores republicanos defendiendo a esta empresa estadounidense, que se llevaba grava de Playa del Carmen, de la zona natural y de las costas del Caribe, de la zona natural y turística más bella de México y de las más bellas del mundo, y utilizaban los terrenos como bancos para sacar grava y llevar ese material de construcción a Estados Unidos y usarlo en la construcción de carreteras. Todo esto por la complicidad que había con las autoridades, pseudoecologistas también, que eran los que dominaban en el gobierno, que les dieron los permisos. Pero nadie, absolutamente nadie, dijo nada y así está lo de Xcaret, que hicieron lo que quisieron con los mantos acuíferos, con los ríos submarinos, con cenotes y nadie dijo nada. Ahí tenemos detenido un parque temático que lo hicieron subterráneo, hicieron hasta una iglesia abajo y alteraron completamente el curso de las aguas subterráneas.